Sky sentía que no recordaba las formas ni los sonidos, estaba como en un sueño, solo podía ver aquel rostro hermoso pues era una noche iluminada por la luna y sentía que sus ojos se fijaban mutuamente, Sky sentía que lo amaba y aquel sufrimiento que llevaba secretamente por el rechazo de Boyfriend rápidamente se desvanecía, Celeber de alguna manera alivió ese enorme pesar y aunque en ese momento era como un silencio eterno ambos se sumergieron en un largo pensamiento, Sky solo podía admirar a Celeber y su corazón latía muy fuerte, entre la euforia y el miedo, miedo al que dirán, aunque no estaba muy claro su miedo sería por temor a estropear ese momento, algún momento en el futuro que alguien se opusiera o que apareciera una ex novia y quisiera arruinar todo, desde luego estos pensamientos eran fugaces y Sky no le prestaba mucha atención, pero estaban presentes, Celeber por su parte como es un demonio y poder leer la mente de las personas decidió respetar a Sky y no hurgar en sus pensamientos mientras él simplemente se acercaba un poquito más dando un paso adelante y su mirada fija en ella como si fuera el objeto total de su amor, sin dudarlo se inclinó hacia su rostro y le dijo, estos días no he podido estar lejos de ti, trate de negarme pero fue más fuerte mi deseo de estar a tu lado, hubo días que estaba decidido a acercarme a ti y decirte lo que sentía pero me conformaba con verte en nuestro grupo de amigos, hoy supe de alguna manera que estarías aquí y no quise detenerme más, entonces miré tu rostro, parecías defraudada por algún motivo y sentí que necesitaba decírtelo urgentemente, sonrió, tú no sabes lo encantadora que eres, la manera en que sonríes para mí es tan dulce, tenía que encontrarte, decirte que te necesito, no decirlo me causa algún tipo de dolor, es muy difícil de describir y penoso padecerlo, es verdad siento que todo brilla a tu alrededor y nada más va a herirte, mientras estés conmigo estarás bien, nada va a alejarte de mí, solo sonríe y te tomaré de la mano, Sky sonrió y Celebr se inclinó y la besó, todo desapareció en ese instante sin tiempo, sin oscuridad, sin día ni noche, ellos tenían la música despertando sus sentidos completamente solos, estando uno con el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!